Hola amiguitos, ¿cómo están? Estaba a punto de hacerme un batido, bueno, realmente ahorita de merienda y quería enseñarles cómo me lo hago en el vaso para que tengan una idea. Bueno, primero agrego el líquido y lo puedo agregar más o menos hasta donde termina la curvita, más o menos con guantitos, donde termina la curvita a mi gusto. Si quieren ver la medida, estos son como 400 mililitros, ¿ok? Entonces, bueno, primero echo el agua y luego echo el polvo. Entonces voy a usar hoy batido de fresa, una, dos, y luego siempre le agrego una proteína. Puedo agregarle una de esta proteína o de esta otra proteína. Voy a usar la pequeña que se llama PPP, proteína PPP, le agrego una, una misma, con el mismo scoop o cuchara medidora del batido. Uso exactamente el mismo. Esta otra, que es la proteína PDM, que es de vainilla, trae su propia cuchara, entonces ahí usarían esta, ¿verdad? Bueno, si quieren ya, así como está, está listo para batir, pero si quieren agregarle un poquito de hielo, lo pueden hacer muy poco, realmente. Si quieren le ponen esta rejilla que trae el vaso, o si quieren no, o sea, realmente se puede batir con o sin esa rejilla, yo se la voy a poner. Y, 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 y bueno, lo primero que yo hago es darle, batirlo así, poco, así como, eh, está en esta, vertical, ¿verdad? para que no se me quede pegado todo el polvo aquí en la tapita. Entonces primero lo bato un poco así y ya luego sí lo bajo un poquito más fuerte, ¿verdad? Para que ya quede listo. Y así amigos es como yo me hago mi batido en el shaker y ya queda absolutamente listo para tomar. Demasiado rico. Ustedes pueden combinar sabores de batido, ¿verdad? Yo le he hecho ahorita dos scoops de batido de fresa, pero ustedes pueden echarle un scoop, digamos, de batido de fresa y un scoop de batido de galleta, digamos. O sea, perfectamente se pueden combinar los sabores también. Pero no me voy a tomar esta merienda porque la verdad es que no tengo mucha hambre pero quiero una merienda rica, ¿verdad? y también me ayuda a refrescar, me ayuda a tomar más agua. Entonces uno puede también hacerse un batido de merienda a vez en cuando si así lo prefieren, ¿de acuerdo? Entonces bueno, eso quería enseñarles amigos. Muchas gracias, chao.